En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es lunes 25 de enero del año de gracia de 2021. Desde Murcia, en el sureste español, os habla José Francisco Díaz Salado. Este es el programa 4392 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. De lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. La religión está en el corazón, no en las rodillas. No lo digo yo, lo dijo Douglas Williams Harrell, dramaturgo, periodista y humorista inglés. Relatos, cuentos, comentarios, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, capítulo centésimo trigésimo sexto, en el cielo de Moguer. Dulce, blatero, trotón, burrido mío, que llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. A ti, este libro que habla de ti ahora que puedes entenderlo. Va a tu alma, que pase ya en el paraíso, por el alma de nuestros paisajes moguereños, que también habrá subido al cielo con la tuya. Lleva montada en su lomo de papel a mi alma que, caminando entre zarzas en flor a su ascensión, se hace más buena, más pacífica, más pura cada día. Sí, yo sé que, a la caída de la tarde, cuando, entre las solopéndolas y los azahares, llego lento y pensativo por el naranjal solitario, al pino que arrulla tu muerte, tú, platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que han brotado tu descompuesto corazón. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé, y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, curiosidades, rarezas. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla, o para recordarla. Definición de bozal de la web definición.de Un bozal es un elemento que se usa para cubrir la boca de un animal, impidiendo que éste tenga la posibilidad de morder o de comer. El hocico del animal de esta manera queda cubierto, aunque el bozal sí permite la respiración. Se trata de piezas plásticas, metálicas o de cuero, capaces de adaptarse al hocico de un perro, caballo, etc. Además de la estructura que recubre el hocico, el bozal cuenta con una cinta que se coloca alrededor de la cabeza, para lograr la fijación. Los perros que se consideran peligrosos, por ejemplo, deben pasearse con bozal para evitar que ataquen a las personas. Muchos sostienen que es recomendable que los ejemplares de razas como Pitbull, Doberman o Rottweiler, siempre salgan a la vía pública con bozal, debido a que una eventual mordedura de estos canes puede resultar letal. En un mundo ideal, los animales vivirían en absoluta libertad y todos compartiríamos el planeta como es debido, sometiéndonos a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la realidad es que los seres humanos nos hemos impuesto por la fuerza y sometemos a todas las demás especies a nuestra voluntad. El bozal es una muestra más de la normalidad con la que aceptamos esta dominación sin pensar en las consecuencias. Aunque también es verdad que algunos dueños de animales habría que ponerles uno. A pesar de la buena voluntad de los animalistas en su eterna lucha por mejorar las condiciones en las que viven los animales, existen demasiadas leyes e intereses que muchas veces nos obligan a ir en contra de nuestro instinto. Si vivimos con un perro considerado peligroso, aunque lo conozcamos mejor que a nosotros mismos, y sepamos que es incapaz de hacer daño a nadie, la ley nos obliga a ponerle un bozal. Dado que en muchos casos no podemos evitar obligar a nuestro perro a usar bozal, por lo menos deberíamos tener la consideración de habituarlo poco a poco a este molesto accesorio. Si no hacemos esto, es probable que busque la manera de dificultarnos la colocación, intentando escaparse o incluso despedazándolo si consigue agarrarlo a nuestras espaldas. Los bozales de tubo que suelen fabricarse en nylon o tela son los más económicos, pero también los peores para el animal. Se trata de un cilindro que envuelve fuertemente el hocico, impidiendo la apertura de la boca. El perro necesita jadear para regular la temperatura de su cuerpo, por lo cual un uso extendido de este tipo de bozal puede acarrearle graves consecuencias, como ser golpes de calor, en especial si se expone a altas temperaturas, estrés o ejercicio físico. Por forzuna, está prohibido en varias partes del mundo. La alternativa son los denominados bozales de cesta, los cuales cuentan con una estructura de metal o plástico, entre otros materiales, que se sujeta a la cabeza del perro por medio de una o más tiras. Si bien ningún ser vivo puede ser feliz a pleno cuando le impiden hacer uso de su libertad, con este producto no existen los riesgos citados en el párrafo anterior. En las competencias de equitación, los caballos también se ven forzados a utilizar bozales. En este caso, el bozal está compuesto por sogas que rodean el hocico, frente y cuello del animal. El utensilio permite que el jinete pueda sujetar y guiar al equino con mayor facilidad. A los animales de tiro, por otra parte, se les suele colocar bozal cuando deben desarrollar trabajos. El objetivo del bozal en este marco es que la criatura no se detenga a comer en medio de la actividad. La Real Academia Española, por último, incluye otras acepciones de bozal en su diccionario. La noción puede aludir a una persona estúpida, a aquel que no tiene experiencia en un oficio, o al esclavo negro que había sido extraído de su país hacía poco tiempo. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Mi paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara a encontrar estos versos que comparto cada noche con vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. El amor de Efraín Huerta El amor viene lento como la tierra negra, como luz de doncella, como el aire del trigo. Se parece a la lluvia lavando viejos árboles, resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, larguísimo y sereno, veinte sonrisas claras, un chorro de granizo o fría seda educada. Es como el sol, el alba, una espiga muy grande. Yo camino en silencio por donde lloran piedras que quieren ser palomas, o estrellas, o canarios. Voy entre campanas. Escucho los sollozos de los cuervos que mueren, de negros perros semejantes a tristes golondrinas. Yo camino buscando tu sonrisa de fiesta, tu azul melancolía, tu garganta morena y esa voz de cuchillo que domina mis nervios. Ignorante de todo, llevo el rumbo del viento, el olor de la niebla, el murmullo del tiempo. Enséñame tu forma de gran lirio salvaje, cómo vive en tus brazos, cómo alienta tu pecho, cómo en tus finas piernas siguen latiendo rosas y en tus largos cabellos las dolientes violetas. Yo camino buscando tu sonrisa de nube, tu sonrisa de ala, tu sonrisa de fiebre. Yo voy por el amor, por el heroico vino que revienta los labios. Vengo de la tristeza, de la agria cortesía que enmoece los ojos. Pero el amor es lento, pero el amor es muerte resignada y sombría. El amor es misterio, es una luna parda, larga noche sin crímenes, río de suicidas fríos y pensativos, fea y perfecta maldad, hija de una poesía que todavía rezuma lágrimas y bostezos, oraciones y agua, bendiciones y penas. Te busco por la lluvia creadora de violencias, por la lluvia sonora de laureles y sombras, amada tanto tiempo, tanto tiempo deseada, finalmente destruida por una alba de odio. Buenos días, mi querido amigo. Buenos días, José. Te voy a plantear algo, mi querido tío del espejo. Imagina que me presento en comisaría de policía y digo, porque tengo manía a un amigo con el que he discutido, que se ha saltado un semáforo en rojo y quiero denunciarlo. Lo primero que me dicen es que presente alguna prueba, una foto, no sé, algo que demuestre que ha cometido esa infracción. Y me mandan educadamente a esparragar. Lógico, no es suficiente eso para que sancionen a tu amigo, entre comillas, me dice. Es lo normal. Ah, entonces le digo, ¿por qué una señora dice mi pareja me ha agredido y sin más detienen al señor? Anda, pues eso digo yo, me conteste a mi amigo. Pues eso, que no entiendo muchas cosas. Así que vamos al balcón. Vamos. Un día como hoy, 25 de enero, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es Día 25 de enero de 2015. En las elecciones celebradas en Grecia, la población hastiada de cinco años de austeridad, empobrecimiento y recortes, da la victoria a la coalición de izquierdas civiza de Ales Tsipas, con un 36,3% de los votos, quedándose a dos escaños de la mayoría absoluta. En los meses siguientes, deberá soportar fuertes presiones europeas que, unido a una crisis del sector bancario, le llevarán a convocar un referéndum sobre los términos de un tercer rescate. Una vez solicitado este nuevo rescate en agosto, terminará dimitiendo el día 20, convocando elecciones anticipadas para septiembre. 1924. En Chamonix, Francia, por primera vez en la historia, tienen lugar unos Juegos Olímpicos de invierno. El salto de trampolín, deporte desconocido para la mayoría del público, será la estrella junto a 12 disciplinas más, sumando un total de seis deportes. En estas Olimpiadas participan 16 países, representados por 281 hombres y 13 mujeres. Charles Jethraub, estadounidense y vencedor de la prueba de patinaje de velocidad en 500 metros, tendrá el honor de hacerse con la primera medalla de unos Juegos Olímpicos de invierno. 1859. Con solemnidad en el día de hoy, el Parlamento salvadoreño emite un decreto legislativo que proclama al Estado de El Salvador como república soberana e independiente. Durante las próximas tres décadas, el nuevo Estado pasará por un periodo de conflictos con los Estados vecinos y gran turbulencia e inestabilidad política, principalmente por la rivalidad entre las facciones liberal y conservadora que producirán continuos cambios en el poder ejecutivo. 1822. En la actual Argentina, reunidos los representantes de las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, concluye la firma del Tratado del Cuadrirátero, una alianza ante una posible agresión extranjera de españoles o portugueses. 1569. En el día de hoy, una cédula real firmada por el rey español Felipe II establece en América el Santo Oficio, Tribunal de la Inquisición, en las provincias de México y Lima. 1554. Misioneros jesuitas liderados por el padre José de Anchieta fundan la ciudad de Sao Paulo, en el actual Brasil, y la llaman así porque en este día la iglesia celebra la conversión de San Pablo. 1553. En la ciudad de Toro, México, se inauguran los cursos de la Real y Pontificia Universidad de México del Virreinato de la Nueva España creada el 21 de septiembre de 1551 mediante real cédula del emperador Carlos V, finuada en su nombre por su hijo, el príncipe Felipe. Así se da respuesta a la solicitud que Fray Juan de Zumárraga para crear una universidad de letras. 1533. En Inglaterra, el rey Enrique VIII contrae segundas nuncias en secreto con Ana Bolena. Tendrán una hija, Isabel I. 1516. En España, al morir el rey Fernando el Católico y por lo escrito en su testamento, su hija Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, hereda la corona de Aragón, aunque varias instituciones de la corona aragonesa no la reconocen como tal en virtud de la complejidad institucional de los fueros. Año 41. Un día después del asesinato de Calígula, Claudio I es nombrado emperador de Roma. Durante su mandato, extenderá las fronteras del imperio por el norte de Roma y conquistará a Britania, haciéndola una provincia romana. En el año 54 será envenenado por Agripina. Santoral de hoy, conversión de San Pablo Ananías, Marino, Sabino, Proyecto, Juventino, Maximino, Donato, Ágape, Amarino, Elpidio, Saturo, Tito, Floro, Popón, Adelfo, Publio, Beretanión, Elvira y Aca. Efemérides de Nacimientos 1947 En Zamora, España, nace Ángel Nieto, que será piloto de motos y entre 1969 y 1984 logrará el Campeonato del Mundo en 13 ocasiones, 6 en la categoría de 50 centígrados cúbicos y 7 en la de 125. Cuando se retire en 1986 con 39 años, habrá ganado 90 grandes premios. 1933 En el municipio filipino de Paniqui nace Corazón Aquino. Se casará con el senador de la oposición al dictador Ferdinand Marcos, Ninoy Aquino, que será asesinado en 1983. Corazón se convertirá en el núcleo de la oposición al gobierno dictatorial. Alcanzará la presidencia de Filipinas en 1986 y gobernará hasta 1992. 1882 Nace en Londres, Reino Unido, Adeline Virginia Stephen, que será conocida como Virginia Woolf, ensayista y escritora británica. 1736 En Turín, actual Italia, nace Joseph Louis Lagrange, matemático y astrónomo francés, uno de los más importantes del siglo XVIII. Reformulará la mecánica clásica. 1627 En la localidad de Lismore, actual Irlanda, nace Robert Boyle, químico, físico e inventor inglés, mundialmente conocido por ser el iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas, como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada en él, dando lugar a la ley de Boyle-Marriott. Será uno de los miembros fundadores de la Royal Society de Londres y tendrá de discípulo suyo en Oxford al gran científico experimental inglés, Robert Hooke. Efemérides de Obituarios Fallece en Madrigalejo, Cáceres, España, Fernando II, rey de Aragón, más conocido por Fernando el Católico, rey consorte de Castilla, que reinó también bajo el nombre de Fernando V. Esposo de la reina Isabel I de Castilla, por cuyo reinado conjunto sobre las dos coronas, serán conocidos ambos como los reyes católicos. Año 477, en el norte del continente africano fallece el que fuera rey de las tribus germánicas de los vándalos y alanos, Genserico. Durante su largo reinado de casi 50 años, convirtió a su pueblo en una potencia del Mediterráneo Occidental. En 455 asaltó y saqueó Roma. De la mano de El Libro de los Sucesos, de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Acerca de Reyes, sexta entrega. Cuando Enrique III de Francia visitó Venecia en 1574, los venecianos tendieron sobre toda el área de la Plaza de San Marcos un vasto todo azul con estrellas pintadas y cubrieron todo el pavimento con alfombras orientales. Estaban ansiosos de asegurar a Francia como aliada porque España había conquistado poco antes la mayor parte de la península italiana. Hong Wu, el primer emperador de la dinastía Ming, temía tanto al influjo maligno de la fuerza vital de un emperador anterior, una fuerza que creía residía en Pekín, que había sido la capital de la dinastía Yuan que le antecedió, que ordenó en 1368 que la ciudad fuera arrasada. Pero primero hizo que sus funcionarios catalogasen la grandeza y la belleza del gran interior Yuan, el palacio imperial. Akbar, el tercer emperador mogol de la India, 1556-1605, fue un brillante general y un combatiente feroz, mas eso no fue todo. Importó plantas y pastos raros, injertó árboles, cruzó palomas, conservó anotaciones tológicas, adquirió un órgano de tubos occidental y aprendió por sí mismo a tocarlo. Encargó la traducción de Aristóteles y otros filósofos griegos, escribió cartas al papa y a dos reyes españoles e inició las primeras relaciones diplomáticas anglo-indias cuando mantuvo correspondencia con la reina Isabel I. Cuando Iván el Terrible de Rusia decidió casarse, ordenó a todos los nobles de sus dominios, los que se negaban se exponían a la ejecución, que enviaran a Moscú a sus hijas casaderas. Alrededor de 1.500 doncellas fueron reunidas en un edificio enorme donde durmieron 12 en cada habitación. Iván hizo su elección luego de inspeccionar a todo el serrallo y otorgar a cada una un obsequio, un pañuelo bordado con oro y gemas. Después de la muerte de su primera esposa, a quien parece haber amado verdaderamente, y de la muerte de la segunda, seleccionó a una tercera de un modo similar. Ella enfermó mortalmente cuando supo la decisión del zar de escogerla y murió en 1569, antes que fuese consumado el matrimonio. En el invierno de 1724, durante un paseo por el mar, Pedro el Grande de Rusia vio un barco que zozobraba, saltó al agua y ayudó en el rescate. Sufrió un enfriamiento y una fiebre muy elevada y murió varias semanas más tarde. El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Definición de la RAE Rebelión en la granja de George Orwell Capítulo décimo y último Pasaron los años. Las estaciones llegaron y se fueron. Las cortas vidas de los animales pasaron volando. Llegó una época en que ya no había nadie que recordara los viejos días anteriores a la rebelión, exceptuando a Clover, Benjamin, Moses el Cuervo y algunos cerdos. Muriel le había muerto. Bluevel, Jesse y Pinscher habían muerto. Jones también murió. Vareció en un hogar para borrachos en otra parte del condado. Snowwell fue olvidado. Boxer estaba olvidado a sí mismo, excepto por los pocos que lo habían tratado. Clover era ya una yegua vieja y gorda con las articulaciones endurecidas y con tendencia al reúma. Ya hacía dos años que había cumplido la edad para retirarse, pero en realidad ningún animal se había jubilado. Hacía tiempo que no se hablaba de apartar un rincón del campo de pastoreo para animales jubilados. Napoleón era ya un cerdo maduro de unos 150 kilos. Schiller estaba tan gordo que tenía dificultad para ver más allá de sus narices. Únicamente el viejo Benjamin estaba más o menos igual que siempre, exceptuando que el hocico lo tenía más canoso y desde la muerte de Boxer estaba más malhumorado y taciturno que nunca. Había muchos más animales que antes en la granja, aunque el aumento no era tan grande como se esperara en los primeros años. Nacieron numerosos animales para quienes la rebelión era una tradición casi olvidada, transmitida de palabra, y otros que habían sido adquiridos jamás oyeron hablar de semejante cosa antes de su llegada. La granja poseía ahora tres caballos, además de Clover. Eran bestias de presencia, trabajadores de buena voluntad y excelentes camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos logró aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaron todo lo que se les contó respecto a la rebelión y a los principios del animalismo, especialmente por Clover, a quien tenían un respeto casi filial. Pero era dudoso que hubieran entendido mucho de lo que se les dijo. La granja estaba más próspera, mejor organizada. Hasta había sido ampliada con dos franjas de tierra compradas al señor Pingington. El molino quedó terminado al fin, y la granja poseía una trilladora, un elevador de heno propios, agregándose también varios edificios. Wimper se había comprado un coche. El molino, sin embargo, no fue empleado para producir energía eléctrica. El molino se utilizó para moler maíz y produjo una excelente utilidad en efectivo. Los animales estaban trabajando mucho en la construcción de otro molino más. Cuando éste estuviera terminado, según se decía, se instalarían allí las dinamos. Pero los lujos con que Snowwell hiciera soñar a los animales, las pesebreras con luz eléctrica y agua caliente y fría, y la semana de tres días ya no se mencionaban. Napoleón había censurado estas ideas por considerarlas contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, dijo él, consistía en trabajar mucho y vivir frugalmente. De algún modo parecía como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando naturalmente los cerdos y los perros. Tal vez eso se debiera en parte a que había tantos cerdos y tantos perros. No era que esos animales no trabajaran su manera. Existía, como Schiller nunca se cansaba de explicarles, un sinfín de labor en la supervisión y organización de la granja. Gran parte de este trabajo tenía características tales que los demás animales eran demasiado ignorantes para concebirlo. Por ejemplo, Schiller les dijo que los cerdos tenían que realizar un esfuerzo enorme todos los días acerca de unas cosas misteriosas llamadas legajos, informes, actas y memorándum. Se trataba de largas hojas de papel que tenían que ser llenadas totalmente con escritura y tan pronto estaban así cubiertas, eran quemadas en el horno. Esto era de suma importancia para el bienestar de la granja, señaló Schiller. Pero de cualquier manera, ni los cerdos ni los perros producían nada comible mediante su propio trabajo. Había muchos de ellos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los otros, su vida, por lo que ellos sabían, era lo que fue siempre. Habían hambre. Generalmente tenían hambre, dormían sobre paja, bebían de la laguna, trabajaban en el campo, en invierno sufrían los efectos del frío y en verano de las moscas. A veces, los más viejos entre ellos esforzaban sus turbias memorias y trataban de determinar si en los primeros días de la rebelión, cuando la expulsión de Jones ahora era reciente, las cosas fueron mejor o peor que ahora. No alcanzaban a recordar. No había con qué comparar su vida presente. No tenían en qué basarse, exceptuando las listas de cifras de Schiller que invariablemente demostraban que todo mejoraba más y más. Los animales no encontraron solución al problema. De cualquier forma, tenían ahora poco tiempo para especular con estas cosas. Únicamente el viejo Benjamin manifestaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca fueron, ni podrían ser, mucho mejor o mucho peor. El hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inalterable de la vida. Y, sin embargo, los animales nunca abandonaron sus esperanzas. Más aún, jamás perdieron ni por un instante su sentido del honor y el privilegio de ser miembros de granja animal. Todavía era la única granja en todo el condado, en toda Inglaterra. Poseída y manejada por animales, ninguno, ni el más joven, ni siquiera los recién llegados, traídos desde granjas a diez o veinte millas de distancia, jamás dejó de maravillarse de ello. Y cuando sentían tronar la escopeta y veían la bandera verde ondeando al tope del mástil, sus corazones se hinchaban de orgullo inagotable. La conversación, y siempre giraba en torno a los heroicos días de antaño, la expulsión de Jones, la inscripción de los Siete Mandamientos, las grandes batallas en que los invasores humanos fueron derrotados, ninguno de los viejos ensueños había sido abandonado. La república de los animales que Mayor pronosticaba, cuando los campos verdes de Inglaterra no fueron oleados por pies humanos, todavía era su creencia. Algún día llegaría. Tal vez no fuera pronto. Quizá no sucediera durante la existencia de la actual generación de animales, pero vendría. Hasta la canción Bestias de Inglaterra era seguramente tarareada a escondidas, aquí o allá. De cualquier manera, era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque ninguno se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Podría ser que sus vidas fueran penosas y que no todas sus esperanzas se vieran cumplidas, pero tenían conciencia de no ser como otros animales. Si pasaban hambre, no lo era por alimentar a tiránicos seres humanos. Si trabajaban mucho, al menos lo hacían para ellos mismos. Ninguno caminaba sobre dos pies, ninguno llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día, a principios de verano, Schiller ordenó a las ovejas que los siguieran y las condujo hacia un pedazo de tierra no cultivada en el otro extremo de la granja, cubierto por retoños de abedul. Las ovejas pasaron todo el día allí comiendo las hojas bajo la supervisión de Schiller. Al anochecer, él volvió a la casa, pero como hacía calor, les dijo a las ovejas que se quedaran donde estaban. Al final permanecieron allí toda la semana y en ese lapso los demás animales no las vieron para nada. Schiller permanecía con ellas durante la mayor parte del día. Dijo que les estaba enseñando una nueva canción, para lo cual se necesitaba el aislamiento. Una tarde placentera, al poco tiempo de haber vuelto a las ovejas, los animales ya habían terminado de trabajar y regresaban hacia los edificios de la granja. Se oyó desde el patio el relincho aterrorizado de un caballo. Alarmados, los animales se detuvieron bruscamente. Era la voz de Clover. Relinchó de nuevo y todos se lanzaron al galope entrando precipitadamente en el patio. Entonces observaron lo que Clover había visto. Era un cerdo caminando sobre sus patas traseras. Sí, era Schiller. Un poco torbemente, como si no estuviera del todo acostumbrado a sostener su gran volumen en esa posición, pero con perfecto equilibrio, estaba paseándose por el patio. Y un rato después, por la puerta de la casa apareció una larga fila de cerdos, todos caminando sobre sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, si bien uno o dos andaban un poco inseguros, dando la impresión de que les hubiera gustado el apoyo de un bastón. Pero todos ellos dieron con éxito una vuelta completa por el patio. Finalmente se oyó un tremendo ladrido de los perros y un agudo cacareo del gallo negro y apareció Napoleón en persona, erguido majestuosamente, lanzando miradas arrogantes hacia uno y otro lado y con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la mano. Se produjo un silencio de muerte. Asombrados, aterrorizados, acurrucados unos contra otros, los animales observaban la larga fila de cerdos marchando lentamente alrededor del patio. Era como si el mundo se hubiese vuelto patas arriba. Llegó un momento en que pasó la primera impresión y a pesar de todo, a pesar de su terror a los perros y de la costumbre adquirida durante muchos años de nunca quejarse, nunca criticar, podían haber emitido alguna palabra de protesta. Pero justo en ese instante, como obedeciendo a una señal, todas las ovejas estallaron en un tremendo balido. Cuatro patas sí, dos patas mejor. Cuatro patas sí, dos patas mejor. Cuatro patas sí, dos patas mejor. Esto continuó durante cinco minutos sin parar. Y cuando las ovejas callaron, la oportunidad para protestar había pasado, pues los cerdos entraron nuevamente en la casa. Benjamin sintió que un hocico le rozaba el hombro. Se volvió. Era Clover. Sus viejos ojos parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, le tiró suavemente de la crin y lo llevó hasta el extremo del granero principal, donde estaban inscritos los siete mandamientos. Durante un minuto o dos estuvieron mirando la pared aquí tranada con sus blancas letras. La vista me está fallando, dijo ella finalmente. Ni aun cuando era joven podía leer lo que estaba ahí escrito. Pero me parece que esa pared está cambiada. Es tan igual que antes los siete mandamientos, Benjamin. Por primera vez, Benjamin consintió en quebrar su costumbre y leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí no había nada excepto un solo mandamiento. Este decía, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Después de eso, no les resultó extraño que al día siguiente los cerdos que estaban supervisando el trabajo de la granja llevaran todos un látigo en la mano. No les pareció raro enterarse de que los cerdos se habían comprado una radio. Estaban gestionando la instalación de un teléfono y se habían suscrito a John Bull, Didby's y el Daily Mirror. No les resultó extraño cuando vieron a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No. Ni siquiera cuando los cerdos sacaron la ropa del señor Jones de los roperos y se la pusieron. Napoleón apareció con una chaqueta negra, pantalones y polainas de cuero, mientras que su favorita lucía el vestido de seda que la señora Jones acostumbraba a usar los domingos. Una semana después, por la tarde, cierto número de coches llegó a la granja. Una delegación de granjeros vecinos había sido invitada para realizar una inspección. Recorrieron la granja y expresaron gran admiración por todo lo que vieron, especialmente el molino. Los animales estaban escardando el campo de nabos. Los animales trabajaban casi sin despegar las cargas del suelo y sin saber si debían temer más a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche se escucharon fuertes carcajadas y canciones desde la casa. El sonido de las voces entremezcladas despertó repentinamente la curiosidad de los animales. ¿Qué podía estar sucediendo allí ahora que, por primera vez, animales y seres humanos estaban reunidos en igualdad de condiciones? De común acuerdo, se arrastraron en el mayor silencio hasta el jardín de la casa. En la entrada se detuvieron un poco asustados, pero Clover avanzó resueltamente y los demás la siguieron. Fueron de puntillas hasta la casa y los animales de mayor estatura espiaron por la ventana del comedor. Allí, alrededor de una larga mesa estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes, ocupando Napoleón, el sitial de honor en la cabecera. Los cerdos parecían encontrarse en las sillas completamente a sus anchas. El grupo estaba jugando una partida de naipes, pero había dejado el juego un momento sin duda para brindar. Una jarra grande estaba pasando de mano en mano y los vasos se llenaban de cerveza una y otra vez. El señor Pickington de Fosbo se puso en pie con un vaso en la mano. Dentro de un instante expresó iba a solicitar un brindis a los presentes, pero previamente se consideraba obligado a decir unas palabras. Era para él motivo de gran satisfacción, dijo, y estaba seguro que también para todos los asistentes, comprobar que un largo periodo de desconfianza y desavenencias llegaba a su fin. Hubo un tiempo, no es que él o cualquiera de los presentes compartieron tales sentimientos, pero hubo un tiempo en que los respetables propietarios de granja animal fueron considerados, él no diría con hostilidad, sino con cierta dosis de recelo por sus vecinos humanos. Se produjeron incidentes infortunados, eran corrientes las ideas equivocadas. Se creyó que la existencia de una granja poseída y manejada por cerdos era en cierto modo normal y que podía tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados granjeros supusieron sin la debida investigación que en dicha granja prevalecía un espíritu de divertinaje e indisciplina. Habían estado preocupados respecto a las consecuencias que ello acarrearía a sus propios animales o aún sobre sus empleados humanos. Pero todas estas dudas ya estaban disipadas. Él y sus amigos acababan de visitar granja animal y de inspeccionar cada pulgada con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que debían servir de ejemplo para todos los granjeros de todas partes. Él creía que estaba en lo cierto al decir que los animales inferiores de granja animal hacían más trabajo y recibían menos comida que cualquier animal del condado. En verdad, él y sus colegas visitantes observaron muchos detalles que pensaban implantar en sus granjas inmediatamente. Quería terminar su discurso, dijo recalcando nuevamente el sentimiento amistoso que subsistía y que debía subsistir entre granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no debería haber ningún choque de intereses de cualquier especie. Sus esfuerzos y sus dificultades eran idénticos. ¿No era el problema de los obreros el mismo en todas partes? Aquí se puso de manifiesto que el señor Pickington se disponía a contar algún chiste bien preparado, pero por un instante lo dominó tanto la risa que no pudo articular palabra. Después de sofocarse un rato durante el cual sus diversas papadas enrogedieron logró expresarse. Si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores, dijo, nosotros tenemos nuestras clases inferiores. Estaba un mod, los hizo desternillarse de risa. Y el señor Pickington nuevamente felicitó a los cerdos por las magras raciones, las largas horas de trabajo y la falta general de trato blando que observara en granja animal. Y ahora, dijo finalmente, iba a pedir a los presentes que se pusieran en pie y se cercioraran de que sus vasos estaban llenos. Señores, concluó el señor Pickington, señores, les propongo un brindis por la prosperidad de granja animal. Hubo un vitoreo entusiasta y un golpear de pies y patas. Napoleón estaba tan complacido que dejó su lugar y dio la vuelta a la mesa para chocar su vaso contra el del señor Pickington antes de vaciarlo. Cuando terminó el vitoreo, Napoleón, que permanecía de pie, insulió que también él tenía que decir algunas palabras. Como en todos sus discursos, Napoleón fue breve y al grano. Él también dijo, estaba contento de que el periodo de desavenencias llegara a su fin. Durante tiempo, mucho tiempo, hubo rumores propalados. Él tenía motivos para creer que por algún enemigo maligno, de que existía algo subversivo y hasta revolucionario entre su punto de vista y el de sus colegas. Se les atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones normales con sus vecinos. Esta granja que él tenía el honor de controlar, agregó, era una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder pertenecían a todos los terdos en conjunto. Él no creía, dijo, que aún quedaran rastros de las viejas sospechas, pero se acababan de introducir ciertos cambios en la rutina de la granja que tendrían el efecto de promover aún más la confianza. Hasta entonces, los animales de la granja tenían una costumbre algo tonta de dirigirse unos a otros como camarada. Eso iba a ser suprimido. También existía una modalidad muy rara cuyo origen era desconocido, la de desfilar todos los domingos por la mañana ante el cráneo de un cerdo clavado en un poste del jardín. Eso también iba a ser eliminado y el cráneo ya fue enterrado. Subsistintantes habían observado a sí mismo la bandera verde que ondeaba al tope del mástil. En este caso, seguramente notaron que el asta y la pezuña blanca con que estaba marcada anteriormente fueron eliminadas. En adelante sería simplemente una bandera verde. Tenía que hacer una sola crítica al magnífico y amistoso discurso del señor Pilkington. El señor Pilkington hizo referencia en todo momento a granja animal. No podía saber naturalmente porque él, Napoleón, ahora lo anunciaba primera vez que el nombre granja animal había sido abolido. Desde ese momento la granja iba a ser conocida como granja Manor, el cual creía fue su nombre verdadero y original. señores, concluyó Napoleón, os voy a proponer el mismo brindis de antes, pero en otra forma. Llenad los vasos hasta el borde. Señores, este es mi brindis por la prosperidad de granja Manor. Se repitió el mismo cordial vitoreo de antes y los vasos fueron vaciados de un trago. Pero a los animales que desde fuera observaban la escena les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían cinco papadas, otros tenían cuatro, aquellos tenían tres, pero ¿qué era lo que parecía diluirse y transformarse? Luego, finalizados los aplausos, los concurrentes tomaron nuevamente los naipes y continuaron la partida interrumpida, alejándose los animales en silencio. Pero no habían dado veinte pasos cuando se pararon bruscamente. Un alboroto de voces venía desde la casa. Corrieron de vuelta y miraron nuevamente por la ventana. Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión, gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfianzas negativas furiosas. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían jugado simultáneamente unas de espadas cada uno. Doce voces estaban gritando enfurecidas y eran todas iguales. No existía duda de lo que sucediera a las caras de los cerdos. Los animales de afuera miraron del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre pero ya era imposible discernir quién era quién. Fin. Y hasta aquí el programa de hoy con el tiempo justo de decir adiós. Nos vemos mañana a la misma hora a las 11 en punto aquí en la cueva. chau. 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 Gracias por ver el video